Sí, terminó el decreto 436, ya dejó de estar en vigencia. Y sí, se nos aproxima la época invernal, en donde todos empezamos a prender nuestras estufas. Y como siempre, la recomendación es, antes de la primera encendida, realizar las limpiezas adecuadas, apropiadas por personal idóneo. Y siempre estamos a la orden para la consulta que nos quieran hacer, en cuanto a las estufas eléctricas, revisarlas, que estén bien sus conexiones, los tomas de corrientes, las llaves térmicas, las recomendaciones de siempre, no aproximar ropa para secar, tanto sean estufas a leña como eléctricas o a gas. Y siempre cualquier artefacto que sea para calefaccionarse, hacerlo revisar por personal competente. ¿Cuál es, digamos, el más seguro? ¿Habría alguno más seguro que vos? Yo creo que bien utilizados son todos seguros. Son todos seguros. Hoy por hoy, contamos con una energía que es segura, hay llaves térmicas, hay cantidad de elementos de seguridad que son todos buenos. Las garrafas, las estufas a gas que utilizan garrafas, usándola adecuadamente con la garrafa apropiada, su válvula y con sus controles, también es segura. Y la leña, el tema de la estufa leña es con los niños, cuando tenemos niños. ¿Es recomendable de repente una reja en el frente? Es recomendable un matachispa o una reja y estar siempre cerca y no permitir que ellos nunca enciendan ellos la estufa. No usar acelerante para encenderla tampoco, como ser naftas o algún tipo de alcohol. Encendarla solamente con papel y astillas pequeñas. No usar acelerante. Eso es importantísimo porque muchas de las lesiones o quemaduras que reciben los niños es por usar acelerante en las estufas.